Desde muy pequeño tuvo contacto con los medios de comunicación, sin imaginar que con el paso del tiempo sería su pasión. A los ocho años vendía en las calles de su comunidad el periódico Tribuna de Campeche. Al final del día tomaba un ejemplar para leer y enterarse de las noticias. Nació en Sibalchen, Campeche. Su padre, Antonio Masté, falleció hace 23 años. Su madre, Irma Pantí, dio a luz a siete hijos y nuestro director general de Contrapunto y Cancún Channel es el mayor de los hermanos al tener 52 años de edad. Al terminar el nivel medio superior decidió venir a Cancún al escuchar las maravillas que se hablaba de este importante polo turístico y por la generación de fuentes de empleo. Llegó con maleta en mano el 5 de diciembre de 1988. Comprometido con el periodismo, todos los días al despertar lo primero que hace es prender la televisión para estar informado sobre los acontecimientos nacionales. siempre he considerado que la familia es la base de la sociedad y esta es mi familia. Soy Sergio Masté y tengo ya casi 30 años en el periodismo. Una labor que me ha permitido conocer muchos lugares, conocer cosas que jamás imaginé. He visitado lugares que tampoco me imaginé gracias a este oficio o profesión que hallé en el transcurso de mi vida. Hola, ¿qué tal? Yo soy Sergio Masté y bueno, les comparto. Una de las costumbres que tenemos en esta familia es desayunar, almorzar y cenar con noticias. Ya que desde que tengo uso de memoria siempre han estado en la televisión, noticias, ¿no? Despertar, escuchar mientras nos estamos arreglando, mientras estamos en el desayuno, mientras tenemos un tiempo libre siempre que escuchamos música, pero también tenemos estas noticias, ya sea por televisión o por radio. Es algo que papá siempre nos ha enseñado. Les resultó difícil que le dieran la oportunidad de elaborar en la profesión que tenía, laboratorista clínico. Fue en 1992 cuando Novedades de Quintana Roo solicitaba a jóvenes con preparatoria terminada y conocimientos generales para desempeñarse en redacción. Es así que comienza su carrera periodística. Luego le siguió Semanario Pendulum, por esto La Crónica de Cancún, diario de Quintana Roo y Contrapunto, donde elabora desde su fundación. Confiesa que cuenta con una familia que siempre le ha apoyado y se siente orgulloso. Comparte su vida desde hace 28 años con Gabriela Chablé, en el que han procreado tres maravillosos y ejemplares hijos, Kenia, Karime y Yeshua, quienes están construyendo su futuro. Antes yo no entendía porque la mayor parte de su trabajo ha sido prácticamente en la noche, más bien, yo le decía a Sergi, ¿por qué de noche? O sea, yo no le entendía, o sea, lo que es realmente, o sea, lo que es su trabajo, el periódico que a él le gusta, pero pues ahí ya nos acostumbramos a… Lo cual es parte de este día ya es de la rutina, del trabajo, de las noticias, todos los días, todos los días, la tele. De hecho, una de sus cuñales me decía, ese Sergio es la costumbre que tiene de que ni está viendo la tele, pero ahí la tiene prendida y a veces se duerme así y así. Vamos a jugar, y agarraba un libro, vamos a leer, y le digo, te voy a dictar, y me dictaba las palabras, y me decía, voy a escribir estas, estas, y de repente cuando se ponía más exigente, agarraba diccionario, y te dictaba las palabras que tú nunca habías escuchado como niña. Entonces, cuando él revisaba y si había una falta de ortografía, de cómo dirías de la letra o no tenía acento, te lo hacía repetir diez veces, y si te vuelves a explicar, otras diez veces, y así toda la semana nos pasábamos jugando, y normalmente él nos, la parte educativa siempre fue con juegos, siempre era como vamos a leer, pero vamos a jugar, y de repente igual con la memoria, vamos a jugar el juego de qué hay en la canasta, y vamos así jugando uno por uno y se va acumulando lo de la canasta, ¿no? Entonces, básicamente, gracias a él aprendimos como muchas cosas, pero a través de los juegos. O sea, nunca hemos visto como aprender muy, como muy exigente, sino que siempre lo ha buscado a la manera divertida. Y así aprendieron a escribir bien. Exactamente. La verdad que sí, le agradezco a él que tenemos una buena ortografía, gracias a esos juegos exigentes. A su juego. A su juego. Pero pues nunca lo vimos así muy exigente, para nosotros era muy divertido el hecho de, ay, nos va a dictar, que hay palabras nuevas, porque él agarraba un libro, ya vamos a agarrar este libro de los cuentos que tenemos, o de enciclopedia. O a veces, cuando igual teníamos la oportunidad de viajar, el de este… El de letreo. Ajá. Entonces, empezamos y empezamos con palabras así básicas, ¿no? ¿Qué sopa? ¿Qué papá? ¿Dónde va el acento? En el último año, Grupo Contrapunto le apuesta por la formación de reporteros. Y Masté Pantí se dice contento de contribuir con su experiencia para construir jóvenes con valores honestos y responsables que ejercen un periodismo digno, con sentido de misión, apasionados por la verdad, pero sobre todo con conocimientos. Nuestro anfitrión nos comparte una frase del poeta cubano José Martí, que cada persona debería hacer tres cosas durante su vida. Plantar un árbol, tener un hijo y escribir un libro. Y Sergio Masté considera que ha cumplido con ello, para que recuerden su obra, sus ejemplos y sus acciones. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!